Como recién les decía Javier, yo trabajo en CEPROCOR. CEPROCOR pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Y el trabajo del que voy a hablarles hoy, la conferencia de hoy, se trata sobre los residuos sólidos urbanos. Vamos a empezar a compartir la presentación. La idea es que ustedes puedan, después de la charla de hoy, después de la conferencia de hoy, la idea es que puedan tener una idea de qué es lo que podemos hacer con los residuos. Sobre todo, qué es lo que podemos hacer como ciudadanos. Y obviamente, como es todo este tipo de conferencias, yo voy a exponer primero y después se van a abrir las preguntas para poder responderle todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan. La idea no es darles una clase sobre residuos, sino es darle algunos tips, por así decirlo, para ver qué es lo que podemos hacer, tanto como ciudadanos, y si hay alguien que esté en algún ente gubernamental o que tenga algún tipo de posición sobre esto, también es interesante que pueda participar. Así que, bueno, en primer lugar, yo todas mis presentaciones las dejo con esta foto, que es una foto bastante shockeante, ¿no? Esto es un basural a cielo abierto, no es una foto ni trucada, ni es sacada de ningún sitio raro. Esta foto es un basural a cielo abierto que puede haber en cualquier localidad, en cualquier provincia, en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Porque lamentablemente estas basurales a cielo abierto existen en todos lados. Y nosotros como ciudadanos tenemos que pensar que todos contribuimos en cierta forma a que esto sea posible. En mayor o en menor medida, todos generamos algo para que existan estos basurales. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir cerca de un lugar así, ¿no? Pero estos lugares existen. Entonces, para empezar a ver qué es lo que nosotros podemos hacer, yo quiero darles algunos conceptos sobre cómo clasificamos a los residuos, para que ustedes puedan conocer de qué estábamos hablando. Los residuos se pueden clasificar según su origen, si son sólidos urbanos, si son industriales o si son patógenos. Los que nos competen a nosotros en este momento son los sólidos urbanos, con los otros residuos, tienen su tratamiento específico, tanto los patógenos como los industriales, que como ciudadanos nosotros no tenemos acceso a eso. Pero sí podemos hacer mucho con los residuos sólidos urbanos. Después, de acuerdo a su composición, son orgánicos o inorgánicos. Esta clasificación no es de acuerdo a la química orgánica, que los químicos conocemos, sino que es de acuerdo a si son reciclables o no reciclables, o si son biodegradables o no. Y después también, esta tercera clasificación, que es de acuerdo a su utilidad. Si son reciclables, biodegradables o no utilizables. Bueno, y dentro de los residuos sólidos urbanos, tenemos una clasificación que es un poco más sencilla. Que son los residuos úmeros, que son los restos de comida, elementos de higiene personal, restos de frutas, de verduras, de jardín, de café, hierba, resto de carne. Y después los residuos que denominamos secos. ¿Por qué los denominamos secos? Porque son residuos que si nosotros los lavamos, bien como los envases en general, los podemos incluso copiar un tiempo sin que tengamos ningún problema de prefacción. Estos residuos son los que en general después pueden ser reciclados. Como envases en general, papel, cartón, plástico, madera, vidrio, todos los residuos secos que se nos ocurren. ¿Qué se hace en el mundo con los residuos? Esto es algo general, pero que en todos los lugares se hace más o menos lo mismo. Algunas de estas opciones que yo les voy a mostrar, o todas, pero siempre algo de esto se hace más o menos. En todos lados del mundo se genera. Mariana, te voy a interrumpir un segundito. Fijate el micrófono porque se está escuchando un poquito mal. Ah, bueno. Ahí se escucha mucho mejor. A ver, me lo acerco un poco más. Sí, mejor. Ahí se escucha muchísimo mejor. Ah, ok. Gracias. No, por favor. Bueno, una de las opciones son los vertederos, que es un poco lo que yo les, la foto que yo les mostré al principio, los vertederos a cielo abierto, si los famosos vasculares a cielo abierto, es lamentablemente el método más popularmente utilizado en la actualidad para el tema de disposición final de residuos. Realmente, como dije, es el procedimiento más utilizado, pero claramente es el peor, ¿no? Acá lo tenemos. Otra de las técnicas que se utilizan para el tratamiento de los residuos es la incineración o la combustión. Bueno, creo que es peor aún que el vertederos a cielo abierto y en general suele estar contaminado, ¿sí? Muchas veces, para disminuir el volumen de los vertederos o de los basurales, se procede a hacer una especie de incendio. En la sierra sabemos que muchas veces han sido producto de los inicios de la quema o la incineración de los residuos. Después vamos a un poco lo que nosotros queremos hacer o que queremos fomentar y que sería lo ideal que ocurra en los municipios, en todos los lugares, que es la recuperación y reciclaje. Ahora, tenemos que entender que para que esto pueda ocurrir es fundamental la participación de los ciudadanos. Si no hay ningún municipio en el mundo que pueda tratar sus residuos, que pueda recuperarlos o que pueda reciclarlos, si desde casa no hacemos algo al respecto. Perdón, ¿se me escucha bien, Javier? Ahora sí, recién se escuchaba mal, Mariana. Bien, a ver. Bueno, ustedes interrúmpanme, por favor, si se me escucha mal, así vuelvo. Vale, ok. Perfecto. Entonces, decía, la recuperación o el reciclaje es uno de los métodos que se tendrían que poder lograr, pero se hacen solamente con la participación de los ciudadanos. Acá vemos, esto es todo material reciclable, pero es todo material que está separado de la materia orgánica. Es imposible llevar residuos a una cinta transportadora así si no están separados. Los residuos domiciliarios comunes sin ser separados no pueden luego ser reciclados. Y mucho del reciclable se compacta, se transforma en fardos y van a las empresas recicladoras. En general, digamos, tiene como dos instancias. La separación de los reciclables entre sí y la etapa del reciclado propiamente dicho. Y bueno, y después hay algo que también es muy bueno para hacer con los residuos que no son reciclables, pero que sí son biodegradables, que es el compostaje. El compostaje, la definición del compostaje es un proceso de biodegradación fácil y natural que se lleva a cabo por los desechos orgánicos. Ya más adelante voy a explicarles cómo hacer una buena compostera porque no todos los desechos orgánicos son aptos para ser compostados, pero sí una gran mayoría. La desventaja que puede llegar a tener este procedimiento hecho a gran escala es que necesita como mucho espacio y los tiempos de compostaje a veces son más lentos. Sí, este es un proceso ese compostaje hecho en un municipio pero hecho a nivel municipal a gran escala. Bien. Acá quiero mostrarles un poco este porcentaje más, porcentaje menos es como una radiografía de cómo son los residuos en nuestro país. Un 50% de los residuos que se tiran son orgánicos, un 17% de papel y cartón, un 14% de plástico, un 5% de vidrio y un 2% de metales. Ese porcentaje que es ese 12% que entra en otros sería el material que no puede ser ni reutilizado ni compostado ni reciclado que es el único material que podría ser tratado o dispuesto como residuo final. O sea, imagínense que es mucho lo que se puede recuperar y lo que se puede hacer con los residuos antes de disponerlo. O sea, piensen que de la bolsa de basura que tiran sin separar, solamente un 12% de ese volumen es el que deberían tirar. Entonces, dándoles todo este panorama, la pregunta es nosotros como ciudadanos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Seguramente muchos de ustedes escucharon y si no así se los presento la famosa regla de las 3R. Hay otros conceptos que son de las 5R y de las 7R pero en realidad Ahí se escucha mal, Mariana. Sí, se escucha mal. A ver. Ahora mejor. Debe ser entonces un poco, espera. A ver, esperemos un minuto. Debe ser algún problemita con el micrófono, fíjate si lo puedes hacer quieto al micrófono. Con el cable puede ser. Con el cable. Con el cable del... A ver, para que cambiamos, acá tengo otro. Ahí se escucha perfecto. Ahí se escucha perfecto. Bueno, entonces no me muevo. Ok. La regla esta de las 3Rs y que yo digo, bueno, la primera es la regla es la de, dice, reducir, reutilizar o reciclar. Mucha gente con la que yo hablo sobre este tema me dice, no, pero yo reciclo. Sí, está buenísimo reciclar. La verdad que está buenísimo reciclar. Está bueno que separemos los residuos de nuestro bar. Pero la primera y más importante regla de estas es la de reducir. Tenemos que tratar de generar la menor cantidad de residuos. Porque más allá que reciclemos, sigue siendo residuo lo mismo, sigue generando digamos, sigue costando, cuesta reciclar. El proceso de reciclaje es caro también y al municipio y a nosotros como ciudadanos nos cuesta. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de no tener residuos y no generarlos o generar lo menos posible? Por lo tanto, es importante que esta primera regla, la de reducir, sea para ustedes la más importante, más allá de la de reciclar. Entonces, nada, ¿cómo podemos reducir? Podemos reducir utilizando menos embalaje, no imprimiendo lo que no es necesario. Si usamos embalajes, tratemos de que no sean los de difícil reciclado, evitar el consumo innecesario de papel, cartón, no vivir en el mundo de lo descartable. Estamos en el mundo en el que todo es descartable. Una bandeja se usa una vez, no se usa más. Un plástico se usa una vez, no se usa más. Son materiales que son muy difíciles de biodegradar, de hecho, no son biodegradables. Entonces, todo el material que es descartable, la verdad que no debiera ser descartable. Debiéramos poder reutilizarlo y de última, si no, reducir su uso. Yo pongo un ejemplo, siempre en estas charlas, desde que me enteré, hay una mujer, una famosa influencer que tiene una página en Instagram que se llama La Loca del Tupper. Y yo cuando la vi y la escuché, digo, ¿por qué La Loca del Tupper? Claro, ella va a comprar helado, por ejemplo, con un tupper. Y me pareció fantástica su idea. Dice, ¿para qué voy a tener mi, a llevarme un envase en mi casa haciendo basura que yo tengo que separar, que tengo que reciclar? Si yo puedo llevar mi tupper, me ponen al lado del tupper, vengo a mi casa, lo lavo y lo reuso. Me pareció como concepto muy bueno, obviamente, le quedó el nombre de La Loca del Tupper porque hace estas cosas, pero la verdad es que me pareció muy bueno como ejemplo. Después decimos cómo reutilizar y cómo reciclar. Bueno, el reutilizar es esto, es, este, no, no descartar todo lo que no es descartable o que podemos reutilizarlo en todo sentido, desde plásticos, desde botellas de vidrio y después, todo lo que no pueda ser reutilizable, reciclarlo de qué forma, separar en casa los secos de los húmedos, los restos de comida que no esté cocida, que podamos hacer compostera, hacer una compostera, digo, tratar de tomar esa conciencia de tratar de generar la menos cantidad de basura posible. Pero como yo les decía, para que cualquier municipio, cualquier ente gubernamental pueda tomar la decisión de reciclar o de juntar los residuos de manera diferenciada, el trabajo primero es en el hogar. Si nosotros en casa no separamos los residuos, es muy difícil que después puedan ser reciclados. Bien, entonces voy a darles un pequeño panorama o una pequeña definición de cómo se clasifican los plásticos. Esto es algo que no todo el mundo sabe y por ahí es bueno para que lo sepan. El plástico que mayoritariamente está en el mercado entre las cosas que nosotros utilizamos es PET. ¿Por qué? Porque es el plástico de los envases de gaseosas o AS, ¿sí? Es el polietilente de esta lámina. El PET, tanto el PET como todos los demás plásticos tienen un símbolo que es este triángulo que ven ahí con un número en su interior. Todos los elementos plásticos que consumimos tienen en algún lado ese sello que los identifica, ¿sí? El PET tiene el número 1, el polietileno de alta densidad tiene el número 2, el PVC que es el de cañerías tiene el número 3, el polietileno de baja densidad que son las bolsas, en general las bolsas que utilizamos tiene el número 4, el polipropileno que es ese plástico que es de alto punto de fusión y que puede contener sobre todo bebidas calientes tiene el número 5 y el poliestireno que son en general los envases descartables los envases de yogur el telgopor tiene el número 6. Esto digamos a los fines de la separación de los plásticos no es tan definitivo pero bueno es bueno que todos conozcamos de qué se trata. Todos los plásticos se clasifican con esta numeración del 1 al 6 y hay otra clasificación que es la que engloba a otros plásticos que es el número 7. Y bueno, en su caso todos los elementos que tienen plástico en algún lado tienen puesto ese sello. Y ahora sí vamos a ir con los productos orgánicos. Como les dije anteriormente no nos referimos a productos orgánicos como la química orgánica así lo dice sino que en tema de residuos los residuos orgánicos son los restos de comida o restos de frutas de verduras restos de poda. Y acá hay una foto muy linda que es cómo todos los residuos orgánicos se van a transformar en compost o en abono para las plantas. Entonces yo les voy un poco a dar algunos tips para ver si se animan en su casa a fabricar una compostera. ¿Por qué les digo que se animen? Yo lo hago de hecho yo lo hago en mi casa y les cuento cómo hago. Yo tengo en la mesa de mi cocina un recipiente chiquito de residuos en donde voy tirando a medida que voy cocinando o que voy utilizando en el día cáscara de frutas cáscara de verduras cáscara de huevos que hay que tener la precaución de lavarlas restos de yerba el mate lo vacío ahí restos de café restos de té todo eso se va poniendo en ese recipiente y todos los días o si se llena antes o sea más de una vez por día lo llevo a la compostera. La verdad que el resultado que yo tengo es fantástico ustedes no saben la cantidad de basura que yo saco menos por semana con el tema de la compostera desde que empecé a hacerlo. La compostera no tiene que complicarse porque no es algo muy complicado de hacer puede ser simplemente un tacho un recipiente yo ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar los tipos de composteras que pueden hacer lo pueden hacer hasta en una maceta lo pueden hacer hasta en un balcón en una maceta grande estamos hablando de desechos que no no largan olor a podrido alargan ese olor a ¿cómo les puedo decir? a la a la fruta o a la verdura cuando ya está medio pasada que tiene un olor medio ácido pero que que no larga un olor a podrido ¿por qué? porque yo no pongo cosas que larguen olor a podrido en la compostera entonces por ejemplo para empezar puedo ponerle un lecho de material seco tipo hojas secas ramas como para hacer un fondo en la compostera y después empiezo a agregar restos de cocina restos de poda de vez en cuando le pongo una capa de tierra ¿por qué? porque si se llega a ver alguna mosca mosquito lo que sea esa tierra lo tapa o si llega a haber algún olor que a ustedes les desagrade con esa tierra se tapa todo y vuelvo sigo poniendo restos de comida acá en este cuadro yo les pongo qué sí y qué no se puede poner en la compostera esto es muy importante que lo sepan porque no no se ponen todos los desechos restos de comida se ponen todos los desechos están sin cocción sin grasa sin carne y sin aceite y sin leche digamos o sea lo que son cáscaras de huevo en lo posible por favor lávenlas cáscaras y restos de verdura y fruta cáscara de frutos secos filtros de café saquitos de té yerba pan duro papel de cocina no un exceso pero algún papel de cocina que no tenga grasa se puede poner fósforo usado se pueden poner restos de poda del jardín también pasto restos de hojas flores papel de diario todo eso se pueden poner en la compostera es impresionante como el volumen va disminuyendo yo hace un año que la tengo y no se puede llenar o sea es como que el volumen de la vecina va disminuyendo de una manera que porque se forma el compost que nunca se llena es importante no poner en la compostera excrementos de perros y gatos nada que tenga grasa nada que tenga carne nada que tenga lácteos en general granos de cereal no porque también fermentan y esto no es bueno para el compost y bueno nada que sea tejido sintético ni colilla de cigarrillos ni tetrabric ni productos químicos ni por supuesto plásticos metales o vidrios esto es importante que por favor lo tengan en cuenta después los tipos de composteras estos son algunos ejemplos de algunos tipos de composteras que pueden tener que pueden hacer en sus casas pero pueden ingeniarse con cualquier otra cosa esta está hecha con palets y como ven lo bueno por ahí de esta compostera es que tiene tres compartimentos entonces a medida que el compost va madurando o que se llena uno de ellos se lo deja madurar y se empieza a llenar el siguiente y este madura se llena este siguiente cuando este se llenó es muy probable que este ya esté listo digamos el proceso de compost lo que tiene es que como se hace solo es que lleva un determinado tiempo para hacerlo pero se hace solo ¿qué nos tenemos que asegurar que tenga ventilación que le entre aire que tenga ventilación que le entre algo de luz y que tenga una determinada humedad este es otro tipo construido mucho más fácil es con un par de ladrillos y ahí se va agregando lo que se puede hacer como siempre es cuando por ejemplo cuando toda esta superficie esté cubierta poner un poco cubierta de desechos me refiero con un poco de tierra y así se puede ir haciendo el compost prácticamente solo esto también es otro estilo que está cerrado arriba bueno para que no entren animales o los perros o alguna mascota que pueda interferir esto está hecho íntegramente con alambre también cumple los mismos requisitos que le entre humedad que le entre luz y que le entre aire y esta es más también la pueden hacer en una maceta como yo les decía ven que está perforada en los costados seguramente está perforada también en el fondo tiene una tapa por si también por si larga algún olor o hay alguna mascota lo importante ahí tenemos que revisar de vez en cuando sacarle la tapa que le entre un poco de humedad que le entre un poco de aire que le entre un poco de sol pero también se puede hacer en ese tipo de recipientes bueno la verdad que un poco la idea de esta charla es que se animen a hacer este tipo de cosas yo termino siempre estas charlas con Nadia con esta frase que dice nadie puede hacerlo todo pero todos podemos hacer algo y como reflexión final en realidad en estos tiempos nuevos que nos está tocando vivir en los que tenemos que cambiar muchos hábitos y sabemos que de acá en más va a haber hábitos que tenemos que modificar a lo mejor es un buen momento para que en casa estando con nuestros hijos los que tienen hijos puedan compartir esto de decir bueno nos ocupemos armemos una compostera con los residuos que tenemos a ver si podemos hacerlo empecemos a separar los residuos empecemos a separar los plásticos hay muchos que me van a preguntar y bueno pero ahora no están recolectando los residuos como lo hacen habitualmente por toda esta situación es real eso pero los residuos secos los residuos secos reciclables los podemos mantener un tiempo en casa limpios las botellas las limpiamos las volvemos a tapar las aplastamos y las podemos mantener un tiempo sin que larguen ningún tipo de olor y que generen ningún tipo de problema hasta que bueno veamos dónde las podemos disponer la verdad que sería un buen ejercicio para que podamos hacer ahora así que bueno muchas gracias a todos a todos los que escucharon esta charla la verdad la verdad es que espero que se haya escuchado bien no sé Javier si se terminó escuchando bien si perfecto se escuchó bien hubo algunas interferencias en algún momento la charla pero se ha escuchado bien bueno Mariana te agradecemos muchísimo que hayas participado ahora le vamos a pedir al público presente que levante la mano si quieren hacer preguntas si ustedes levantan la mano en la barra de herramientas que hay abajo del Zoom hay una manita ustedes levantan la mano ahí yo los veo y les voy dando la palabra y aprovecho también para saludar al licenciado Federico Pioti que es el vicepresidente del CEPROCOR que no lo había visto al principio que nos está acompañando desde el principio ahí te acabo de abrir el micrófono Fede gracias por acompañarnos hola Fede gracias por acompañarnos ahí te escuchamos un poquito bajito claro bien ahí sí perfecto muy buena la charla creo que hay que tomar conciencia con respecto al tema de reducir como decía Mariana el tema de reducir los residuos creo que lo podemos hacer todos y es lo primero en esta línea para tratar de cuidar el medio ambiente sí es así yo tengo gente que acá hay gente que ha levantado la mano ahí está perfecto voy habilitando voy habilitando ahí le le habilité el audio hola Abel hice una pregunta en preguntas y respuestas Javier ah bien bien las leemos acá que dice muy buena la charla más o menos qué tiempo tarda en madurar el compost o es muy variable bien esa es una muy buena pregunta porque sí es variable de acuerdo a cuál sea la sustancia que tenemos puede demorar mínimo uno dos o tres meses para que parte del compost esté maduro yo siempre aliento a la gente a que pruebe a que pruebe porque más allá de que no sea la que la primera vez no nos salga el mejor abono del mundo estamos haciéndole un gran favor al ambiente también probando con esto así que si el compost no está maduro también está la opción de conseguir lombrices las lombrices son buenísimas para madurar aceleran muchísimo el proceso de maduración entonces buscar alguna tierra que tenga lombrices cuando uno le pone lombrices al compost más allá de las que se generan digamos se acelera muchísimo ese proceso no sé si respondía Abel tu pregunta sí lo que me permito agregar en estos tiempos de pandemia también es un poco responsabilidad como ciudadanos tratar de sacar a la calle la menor cantidad de basura por el servicio de recolección de residuos y por los trabajadores también como para que seamos un poco solidarios sí tal cual más allá de que el servicio no está no se cumple completamente en todos los lugares sí un poco tratar de ahora que tenemos un poco más de tiempo en casa poder ocuparnos de estas cosas está bueno ahí tengo otra pregunta que me hizo Elina Eliana Celi perdón Eliana que dice cómo afecta la lluvia debería estar cubierto qué experiencias tenés en general yo no lo cubro el que tengo en mi casa es un recipiente no lo cubro y cuando llueve se moja pero no no es un problema digamos la lluvia para esto pero porque el recipiente que yo tengo tiene como un drenaje también digamos está como abierto entonces no se acumula agua lo ideal es que no se acumule mucha agua si uno lo hace en ese tipo de recipiente que tiene solamente perforaciones bueno en épocas de mucha lluvia es conveniente a lo mejor taparlo un poco pero la humedad es buena para el compo no un exceso de humedad pero la humedad es buena vuelvo a hacer otra pregunta Abel la que la estás leyendo ah si Abel me pregunta cualquier tipo de lombrices sirven las comunes o tienen que ser las californianas no cualquier tipo de lombrices digamos son buenas para degradar el compo no sé si hay algo de mito o no con el tema de lombrices californianas desconozco pero en principio cualquier lombrices es buena para degradar el compost ahí levantó la mano Juju Agustin te voy a dar la palabra a ver si la podemos escuchar a ver si me escuchan si perfecto hola Juju hola quería comentar mi experiencia en relación al agua se ve que mi compost no tiene suficiente drenaje y yo si lo tengo que tapar cuando llueve porque si no después se me llena de gusanos esa es mi experiencia y mi pregunta es acerca de las composteras en departamentos cuando no tenés terrazas no las podés poner en un lugar más aireado si hay chances de tenerla adentro encerrada y aún así sin que te largue olor mirá yo la experiencia de la gente que conozco que tienen departamentos la tiene a menos en un balcón o en un lugar un poco más apartado porque si bien no larga ese olor a podrido insoportable porque no debiera ser así puede tener algún olor que digamos si está al aire libre no se siente pero supongo que en algún lugar encerrado sí yo en la gente que tiene departamento lo que propongo para hacerlas en departamentos en balcones es poner que se pueden hacer o con tres o se pueden hacer con tres recipientes por ejemplo de helado dura uno arriba del otro como encastrados uno arriba del otro perforados entonces voy agregando en el de más abajo voy agregando el material bueno en el orden que quieran pero en uno voy agregando el material fresco para que se haga el compost una vez que se llena lo tapo lo pongo en otro en abajo por ejemplo y paso al primer lugar para seguir llenando entonces ese material se va madurando solo y si bien tiene el tema de la aireación no está descubierto para que se llene de olor ese sistema funciona teniendo la precaución de siempre ir intercambiando los recipientes entre sí y el momento que hay un poco de olor o que ven que no está bien se le agrega tierra como que la tierra es también un buen aliado para mejorar el compost la tierra y las lombrices digamos son los buenos aliados pero lo que decía Juju es muy interesante porque sí el exceso de agua hace que se generen cosas feas como los gusanos por ejemplo si no tiene buen drenaje hay que taparlo a ver bueno ahí Regina hizo una pregunta y ya le habilité el audio ella lo tiene cerrado al audio si abre el micrófono se la puede hacer la pregunta personalmente a ver yo no veo la pregunta ahí está está abrido el micrófono hola 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 como estás bien buenas tardes quiero saber si en la compostera se pueden poner las cajitas de remedios cortadas chiquititas o cualquier tipo de cartón los rollos de cocina de papel higién fue el tubito mira los papeles y cartones que se pueden poner no tienen que tener ningún plastificante por ejemplo las cajas de remedios es un tipo de cartón como satinado viste que tiene como una especie de película eso yo te recomendaría que lo pongas con el material para reciclar si se puede poner el centro de los rollos de papel si se pueden poner rollos de cocina que no papel de cocina pero que no tenga grasa o grasa o leche digamos cosas que puedan generar que se pudra pero ese tipo de papel que no tenga ninguna película plástica se puede poner en la compostera siempre digamos no tiene que predominar el papel o sea esto se pone pero lo que tiene que predominar es la comida digamos los restos orgánicos ¿sí? Bien, bien muchas gracias No, por favor Bien, ahí Raquel le habilité el micrófono también te va a hacer una pregunta hola Raquel Hola ¿cómo estás Javier? y gracias Mariana quería comentar una experiencia en respuesta también a lo que planteaban si había olor tengo una compostera vivo en una casa y tengo una compostera adentro de la cocina que la compré digamos pero está fabricada con como de esos canastos que antes se distribuía leche la verdad no sé si ahora lo siguen haciendo así pero son como unos canastos plásticos ensamblados uno arriba de otro y abajo tiene como desocupar el líquido en nuestra experiencia es que no nos ha dado olor y lo importante es como regular la humedad que lo aprendimos digamos a regularla con hojas secas y que es ideal la época del otoño pero cuando no hay digamos probamos en el verano de secar la yerba y echar la yerba como seca como como regulador de la humedad y anduvo bastante bien y bueno y la verdad es que no tenemos olores y algo que añadimos a eso fue que bueno nosotros que vivimos en Agua de Oro y la municipalidad entregaba unas composteras que simplemente eran unos cuadrados de madera con tapas y eso lo pusimos en el patio lo que hacemos es que cuando ya está listo nos lleva más o menos de dos a tres meses que estén todo todo la planta madura de la humedad fueron tres y lo que hago es llevarlo a eso hacia hacia la comunidad de afuera hasta que termine el proceso afuera y también lo que llevo afuera es todo lo grande que no tengo ganas a veces de picar porque una recomendación para que estén digamos o para que el combo es que se separan de frutas y verduras que esté cortado chiquito y así se lleva la compostera de adentro claro bueno la verdad te felicito porque lo tenés recontra claro y estos estos consejos que das están buenísimos a mí me parece que que un poco esto como vos decís es medio prueba y error tratar de esto tener en cuenta algunos conceptos de lo que sí se puede tirar y lo que no se puede tirar eso es importante que se sepa y después esto de regular la humedad me parece bárbaro la idea de hacerlo con hojas secas o con hierbas secas con tierra esto se va regulando y es un poco prueba y error pero la verdad que lo felicito por hacerlo y por nada esta experiencia que vos decís de hacerlo adentro en la cocina me parece que está muy bueno y que vale la pena entiendo que es una gran satisfacción lo de hacer el compost en su propia casa los que hacemos compost nos damos cuenta porque realmente es mucho el volumen que se de de residuos ¿no? Sí nosotros redujimos a sacar una una bolsa con solamente lo que ya no reciclamos digamos es una bolsa por semana y cuando decidí hacer el compost fue porque yo estaba dando justo la clase en la clase de problemática y función ambiental estaba dando la parte de residuos y cuando un mes a mí me iba tirando dos bolsas por día de basura en la calle y dije no eso no puede ser y ahí bueno empezó ese proceso que hace tres años de compostar de reclar de reducir y bueno y de verdad estamos sacando una bolsa por semana una bolsa de las de supras o sea se reduce muchísimo la cantidad es mucho la cantidad que se reduce así que bueno te felicito Raquel muy bien muchas gracias por comentar tu experiencia bueno de esta interacción sale que tal vez podamos ir pensando en un taller de cómo armar tu propia compostera para hacer más adelante sí me parece bárbaro porque viste que cada la sumamos a Raquel que es una compañera de la facultad de Ciencias Exactas y armamos un taller claro la sumamos a Juju que es amiga mía y la conozco y es muy una persona muy consciente con el tema ambiental también no me parece que todas estas experiencias de cada uno son buenísimas y un poco la conclusión de esta charla como te decía es darle a la gente algún tipo de herramienta para que se animen porque nada puede salir mal el compost qué sé yo si no es el mejor compost del mundo el mejor abono del mundo no importa lo podés poner en la tierra y sirve pero el beneficio ambiental que tiene es enorme entonces es cuestión de animarse un poco y tratar de hacerlo y bueno y aprovechar que estamos ahora un poco en casa animamos a hacer algo más acá hay una pregunta más en el chat no sé si la estás leyendo la última y a Abel me parece que también se quiere sumar Abel López que también es compañero en la Facultad de Ciencias Exactas también se quiere sumar al tema de la compostera me parece Javier y Majo levantó la mano para hacer una pregunta si se puede tener una compostera en Balcón en Capital Federal si se puede tener una compostera en Balcón en cualquier lado un poco esta experiencia que contaba Raquel que ella la tiene en su cocina bueno también nos da la pauta que se puede tener en cualquier lado la idea es que pueda recibir aire que pueda drenarse el líquido pero se puede se puede hacer tranquilamente con esto de dos recipientes o tres puestos uno arriba del otro macetas se puede incluso dar linda y anda bien anda bien Mariana y en la época del micrófono a Margo si quiere hacer alguna consulta Hola Majo Hola Mariana ¿cómo estás? Muy bien ¿y vos? Muy bien bueno no sé si lo que respondí con respecto a las composteras del balcón antes un ratito antes Raquel nos comentaba que ella tiene una hecha en la cocina de la casa adentro digamos y que no le genera ningún tipo de olor que el tema de los olores se regula con hojas secas con un poco de tierra pero que se pueda hacer tranquilamente en un balcón o macetas o recipientes más bien cerrados que tengan que se le permite la aireación y que tengan cierta humedad bueno se van redando y si se pueden hacer pero si solamente se puede airear desde arriba digamos abajo no tiene o sea como que no tenés manera de sacar el compost porque la base está como sellada eso no te sirve ¿no? No la idea es que esté agujereado y que se permita que pueda drenar un poco de líquido que ese mismo líquido también se le puede poner tierra abajo para que no no largue olor feo y la tierra lo absorbe ¿sí? pero la idea es que esa maceta o ese recipiente tenga agujeros por todos lados para que pueda entrarle oxígeno humedo perfecto gracias Mariana bueno muchas gracias a vos Mariana perdón Javier en épocas de sequía que ahora vienen los meses de invierno y bueno donde deja de llover la humedad de los residuos de los alimentos ¿es suficiente digamos para agregarle un poco de agua? yo te digo lo que yo hago con mi compostera a veces la riego así un poquito no mucho pero cuando veo que estamos en época de sequía sí que bueno no hay que derrochar agua porque si no estamos hablando de regar la compostera es medio complicado pero darle un poco de humedad externa no viene mal cuando vas compost te das cuenta si estalla hasta vos te somás y ves que está todo muy seco le hace falta un poquito de humedad eso es algo que se va regulando y como vos decís los mismos residuos que vos tirás tienen mucha humedad si vos tirás cáscaras de papa cáscaras de fruta eso le da un buen contenido de humedad si ves que está muy seco se le puede poner un poquito de agua no sé si tenemos más a ver yo sé acá preguntas pero no no estoy viendo la última fue la del balcón bien bueno yo aprovecho entonces nuevamente para agradecerte el tiempo que nos has dedicado para preparar tu tu charla y para compartir esta hora con nosotros agradezco también a toda la gente que nos ha acompañado gracias Fede otra vez por por estar con nosotros hoy acá y bueno la semana que viene vamos a tener charlas de lunes a sábado ya por los canales que que tiene el ministerio y los canales que que nosotros estamos brindando la información le van a llegar las las distintas charlas tenemos programadas seis lindas charlas para la semana que viene así no nos aburrimos en esta cuarentena bueno así que bueno en nombre del del ministerio de ciencia y tecnología nuevamente muchas gracias a todos bueno agradezco yo les agradezco a ustedes la la posibilidad de de invitarme particip muchas charlas científicos con vos y vos pero presenciales esta experiencia es nueva y y está está buena uno no sabe a quién le está hablando pero bueno claro es parte es parte de esto y está muy bueno y agradezco bueno todos los mensajes que están llegando del chat que a la gente le resulta muy interesante y agradecen eso así que bueno nada agradecerles también a todos los que participaron y a los que se sumaron a esta charla así que nos estamos viendo y si organizamos un taller de cómo armar una compostera lo podemos hacer también por este método virtual está bueno también bueno si hay alguien que quiera decir algo más lo escuchamos no acá la gente comenta quiero entrar así que bueno ya les prometimos el taller vamos a tener que organizarlo Javier vamos a tener que hacerlo no nos queda otra no nos va a quedar nada